Nos encontramos en esta oportunidad en Saravena, Iglesia Central, con el equipo de EMAC Televisión, haciendo pruebas de la iluminación que tienen los templos. En este momento nos encontramos con la iluminación, o estamos con la iluminación regular del templo, la cual es un poco o bastante deficiente. Como vemos ahí, en este caso, Aldair representando al predicador, el orador, el conferenciante, la atención se puede centrar fácilmente en lo que está pasando en las bancas, porque la iluminación es igual para el orador que la que está en las bancas. Si hay distracción en las bancas, en los corredores, por las ventanas, la vista fácilmente, o el cerebro más bien fácilmente se fija en lo que está sucediendo y pierde la atención del presentador o del orador, lo que no va a llegar el mensaje a la persona como se quiere. Además, la vista se va a cansar bastante y va a ocasionar esto bastante sueño. No estamos para nada, no vamos a apagar las luces del templo, solamente se van a encender las luces que se han dispuesto en esta ocasión para iluminar al predicador con el que iniciamos mañana, al orador, al conferenciante, el doctor Álvaro Ordóñez. Como vemos, la atención en este momento, el cerebro se va a fijar sola, única y exclusivamente en el predicador, en el orador, en Aldair en este caso. Ya lo que suceda en las bancas pierde total, totalmente la atención. Puede haber desorden, pero la vista siempre va a estar fijada al frente. Además, si se cierra los ojos y al abrirlos trata uno de fijarse en las partes oscuras, siempre, siempre el cerebro lo va a llevar a uno a que la vista se fije donde hay mayor iluminación, en este caso en el orador. Dos cosas importantes van a suceder. El mensaje va a llegar con más claridad, va a llegar de una mejor manera porque no va a haber esas distracciones de las que se hablaban. La persona, como segundo punto, no va a sentirse con los ojos fatigados, no va a tener el sueño que normalmente se experimenta en los cultos de noche. Esa es la gran importancia. Vamos a hacer una última prueba, regresando nuevamente a la luz. Esa es la luz del templo, normal. Se apagaron las lámparas que dispusimos. Nuevamente, a cualquier lado puede ir la mirada. Si volvemos a conectar nuevamente, la vista está fijada siempre en el orador. Suma, sumamente importante iluminar bien nuestras plataformas para que el mensaje llegue mejor a los oyentes, a las visitas, a quien se quiere que se llegue.